Bueno, pues hoy venía dispuesto a probar este accesorio, este gadget que venden para las amoladoras, para las radiales, para convertirlas en una máquina de cuchillo oscilante, de corte por una oscilación de un par de milímetros, pero ante las prisas por comprar, la mala decisión, no me fijé que los hay de dos medidas, los hay de métrica 10, que son para mini amoladoras, de esas que tienen disco de 100, y de métrica 14, que es lo que necesita una radial normal, así que no vale, este, bueno, es todo compatible, el cabezal, el cabezal, que dicho sea de paso, es de una calidad malísima, o sea, no sé si se aprecia aquí la holgura que tiene el rodamiento, o sea, es nefasto, o sea, ya le dejé, esto es Aliexpress, ya le dejé al vendedor constancia de ello, ya le puse una reclamación, y bueno, como ahora con la política de Aliexpress, para que te devuelvan el dinero íntegro de la compra, tienes que devolver a origen el paquete, pues claro, eso, ya saben, juegan con eso, ya saben que es imposible, o sea, no es imposible, pero no es rentable, porque te sale más caro el porte de vuelta que el coste total, entonces, bueno, negocié con el vendedor un importe intermedio entre lo que costaba y, bueno, los portes y demás, así que, bueno, por lo menos no hemos perdido todo el dinero, pero vamos, la calidad deja mucho que desear. Esto, bueno, hay muchos vídeos en internet de cómo se fabrican, de hecho, bueno, más adelante fabricaré una pieza para que poder alojar los rodamientos con un poco más de decencia, porque esto es intolerable, pero bueno, como prueba, pues podría valer, pero el caso es que eso, no me fijé, que los había de los tamaños, pensé que eran todos iguales, y no me fijé a leer la letra pequeña, las prisas, y el alojamiento para el rodamiento, claro, la tuerca excéntrica, que es lo que le da el movimiento, pues es para métrica 10, no métrica 14. Entonces, bueno, como todo el resto de componentes del kit, bueno, las instrucciones, las cuchillas y el soporte es el mismo, o sea, es lo único que cambia entre un kit y otro, son estas dos piezas, que es el soporte donde va el rodamiento y la propia leva, que es la que hace el movimiento, pues nada, habrá que ponerse a fabricar, a ver si, bueno, la única dificultad, el planillo que tiene aquí, pero bueno, esperemos a ver cómo lo solucionamos. Así que nada, voy a ver si le fabrico para poder probar un par de piezas y, y probamos cómo va esto. Bueno, tenía por ahí unos rodamientos, que van a servir yo creo al caso, interior 20, exterior 32, y estrechitos, yo creo que van a valer, van a valer para la misión, y un redondo de 25 milímetros de F125, que como esto tiene 20, pero esto hay que tornearlo excéntrico, entonces, bueno, yo creo que dará. Vamos a ver si hacemos un apaño aquí. . . . ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya está probada la máquina, ya visteis ahí lo que podía cortar, bueno en maderas blandas va bastante bien y bueno con azulejo el ITT que había comprado una cuchilla específica de diamante para azulejo, pero bueno, son chinas y no va muy bien. Aquí la diferencia, o sea, la capacidad de la máquina depende de las cuchillas que le pongamos, mira, hasta que traiga la máquina, al cortar una tabla cortó algo de fondo de cemento y ya enseguida se destruyó, pero bueno, aquí ya dependerá de los recambios que se compren, los que vienen con la máquina son como la calidad del aparato, o sea, poca tirando a poquita. Bueno, esto es para madera blanda y eso, mientras no coja ningún clavo, bueno, puede valer. Y también trae una delta de lijadora para acoplar y un par de lijas, que bueno, así también la polivalencia se puede tener una lijadora de orbital chiquitita por el mismo precio. Esto vale para, bueno, para trabajos poco intensivos, o sea, vale para hacer alguna pijadita para cortar lo bueno es eso, que puede cortar cuadrados sin, o sea, dejando la esquina marcada, no como una radial que te pones a cortar con un disco y siempre invades, o sea, aunque cortes un cuadrado, si es algo o no muy profundo, siempre invades el lateral. Entonces, bueno, esto para hacer un encaje en madera o para cortar, como vi en el vídeo, el suelo y dejarlo cuadrado para hacer una forma alrededor de un marco o cualquier cosa, pues, para esas cosas sirves. Pero bueno, para trabajos intensivos, pues bueno, o sea, bueno, viendo lo que vale y la calidad de los componentes que trae, pues, ya se sabe lo que puede durar esto. Y nada, el rodamiento que había puesto yo también es Madin China y ya, mira, en 10 minutos ya solto la grasa por aquí, así que la durabilidad será más bien poca, pero bueno, para hacer un apaño un día que se necesite, pues, sirve. El kit viene con este concreto, viene con un par de cuchillas, una más ancha y otra más estrecha para madera, y las herramientas para montarlo y el plato delta de velcro para la liga. No viene con más cosas. Bueno, esta herramienta vale para esta tuerca, pero como nosotros tuvimos que fabricar otra más grande, pues, para aquí no valdría. Entonces habré que añadir una llave, una llave 19 para poder aflojarla. Pero bueno, por lo demás, por lo demás nada, ya se ve que para algún uso puntual o alguna cosilla sencilla, bueno, puede, por lo que vale, eso sí, acordándose de comprar la métrica que hace falta, no como yo, entonces puede servir para algún trabajillo, sin pedirle grandes cosas, eh. Así que nada, si os gustan estas cosas chatarriles y tal, podéis, ya no hace falta que os diga que podéis suscribiros y darle al like y a la campanita y todas esas cosas. Así que nada, nos vemos por aquí otro día. Venga. Chao. 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 Gracias.